Yo era el morro que siempre llegaba a la escuela y podría llegar sin mochila, pero llegaba con guitarra, güey. Ese, ese soy yo. Y entonces un día... Y el güey que saca la guitarra en las pedas, ¿no? Ajá, ándale exactamente. Y hasta madre, llegó este güey. Así, güey. Ese soy yo. No, y el chiste es que yo llevaba guitarra. No, no llevaba guitarra esa vez. La llevaba otro vato. Entonces, yo iba para la casa y el morro se subió a cantar un camión. Y yo me iba hasta atrás y yo fui cantando así un pobo bajita para mí. Porque era una canción que a mí me gustaba. Y el chiste es que el morro me escuchó, se fue hasta atrás y cantamos los dos juntos. Y ya se fue hasta mi casa y me dijo, ¿qué onda, güey? Jalas, vamos a cantar a los camiones o qué. Y yo, ah, pues sí, vamos. Y ya de ahí empezó la travesía. Y ya no hemos parado y no se le ve fin. ¿Cómo es en los camiones? O sea, ¿tú ves que la gente sí apoya a ese tipo de cosas? O a veces sí está cabrón de que competir contra otro tipo de persona por el espacio. Pues, hablemos, por ejemplo, por el espacio en cuestión de, con músicos, a toda madre, güey. La neta, mis respetos, un 99% de los músicos no son celosos, güey. La neta, ahí en los camiones, mis respetos. Les tengo un chingo de respeto a los players. Porque, no sé, a lo mejor la gente piensa de que está uno queriendo agarrar un camión y el otro quiere agarrarlo primero. Y, no, güey, es al revés. De hecho, la pelea es desde que, no, güey, agarrarlo tú. Agarrarlo tú, mire mi pedo. Así. Sí, entre músicos. Entre músicos. Y hablando con la gente, es un 50-50 que te aceptan bien, que te tratan bien y un 50% que no te tratan tan bien, güey. ¿Y los choferes qué pedo? ¿Te dan pago? ¡Ah, su madre! A un compa incluso lo bajó, güey, un chofer, güey. Así de que le habló a la chota y lo paró. Y de que bájate de mi camión. Y mi compa como no se dejaba, pues, porque a mí también me va a pasar, pero no con patrullas, pues. Sí, mon, que te decían y tu top todavía. Por 50 centavos, güey. ¿Qué cosa? O sea, de que ya es que con aire y sin aire cobran distinto. Entonces, yo traía en ese entonces 10 pesos y valía 10.50, pero yo traía para... 10.50, güey. Todavía me acuerdo. Hubieras visto el desmadre que se hizo, güey, en ese camión, güey. Y no trae... Ni uno sirve para nada, güey. Cobran como si fueran nuevecitos. Un pinche tab. No, neta. Se pasan de lanza, locos. Presidente municipal, ponte las pilas con eso, güey. Trae ventilación en las patas. Si vas a cobrar, que jale. Sí, que coste de pagarlo, güey. Sí, que digas tú. Estoy pagando 10 baros, pero pues vengo a gusto, pues. Y luego quieren cobrar 16 ahorita. No, ya sepas. Güey, me acuerdo que costaba 5 baros al principio, sin credencial. Es cierto. Cuando yo iba en camión, güey, sí, costaba 5 baros sin credencial. Y 3 pesos con credencial. Y 3.50 con credencial. 3.50, 3 pesos, es cierto. Ah, bueno, y el chiste es de que mi compa le pagó el boleto para cantar, pero él no le dijo que iba a cantar. Él pensó que era implícito ese pedo, pues. Se subió con la guitarra y le pagó el boleto y... Ah, buenas tardes, que voy a cantar. Le seguí la chingada. Y ya el chofer para el camión y le dice, no, que va para abajo, que yo pensé que ibas a ir de pasajero. Y el morro como que hace casi como que... Se hundió, pues. No, como que no lo creyó, güey, como que... Sí, que está jugando acá. Y lo mandó a la chingada. Broma de chofer. Sí, lo mandó a la chingada y siguió en su rollo. Y ya se paró, güey, el vato. Se paró su persona, güey. Así. El güey chofer. Se paró del asiento y de que no, que bájate. Y ya, más, güey, güey. Y ya mi compa fue donde... ¿Qué? ¿No me va a bajar? Te pagué el boleto. Y ya, o te bajas o le hablo a la patrulla. Pues, sale a la patrulla y le hablo a la patrulla. Por no decirle, no toques, loco. No toques. Pues, ya le pagaste, ¿no? Pues, sí. ¿Puedo dar la ruta? Perdí. Ahora no me bajo. Me agarró toda la vuelta. No, güey. Así este el rollo. Y sí lo bajó. Y lo curado fue que... Ya que lo bajó la patrulla, le dijo, no, pues ahora me llevas al Soriana. Le dijo, porque no me voy a ir a pie, güey. Y sí lo llevaron. Sí lo llevaron. No, pues sí, qué madre, güey. Todavía que pagó el periodo. Mínimo, llévame al Soriana. Y sí lo llevó la patrulla. Es que no te lo pongas tú por tú. Le decía, pues, es que no mames. Ando trabajando, aparte le pagué. Y así, güey. Así hay choferes un desmadre, güey. Sí, pues es que también se ha hartado. Uno como chofer, güey, está escuchando todo el día. Las mismas canciones, güey, incluso. O cosas, güey. O sea, de que estar escuchando a alguien hablar cualquier cosa, yo creo. Porque también hay todo tipo de gente que va ahí. Ajá. No lo más músico. De músico, de chicle, de todo. Sí, a lo mejor ese rochefranda de que ondeadón ese día y pues le tocó, güey. Y otra vez, o sea, ya dijo, por fin este güey se va para su casa. Buenas tardes, aquí estamos. No puede ser. Sí. Sí hay que ser cansado, la neta. Sí, la neta, sí. Y también, también para uno, no te creas. O sea, porque de por sí es un nerviosillo y pues, y que tengan cara mala, cara fea, ya, ya también, también te desanima. O sea, pero siempre tocaste en los camiones, nunca fuiste de, ok, vamos a cararle un poquito con restaurantes así a público abierto. Eh, fue por nivel, hay niveles, hay niveles. ¿Cómo que hay niveles? No, 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 sí, o sea. ¿Estabas un jefe de canta de camiones o qué? No, sí, güey, madre. O deja menos, o deja más, o cómo está el rollo. Todo lo que dijiste, acertaste. Deja menos, está más ojete, pero, pero, pero para el que le gusta, está chilo, porque hace un chingo de calor. O sea, te tiene que gustar, güey, para que lo hagas. Porque vas a ir a aguantar camiones, vas a ir a aguantar calor, vas a ir a aguantar malos tratos, y vas a ir a aguantar equilibrio, que te vas a pagar un chingazo. O sea, no está tan pelada. Imagínate cada de las 7 de la mañana, güey, con puros vatos de arquitectura, guían su maqueta, güey, con un guitarrón acá. ¿Qué es la playa? ¿Cómo andabas? ¿Qué es la playa? ¿Cómo andabas? ¿Qué es la playa? Una vez caí arriba de una morra, güey, y te había pedido dinero, güey. Me caí, y yo, pues, no tenía cómo agarrarme porque traía la guitarra. Entonces, me caí, allá voy, güey, y allá caí sentado arriba de ella. Bien curado, güey. No, neta, se pasa en el lance también los camioneros, güey. Es que es una, es una, no sé, güey, se me hace bien interesante el fenómeno ese de, del, del, de todo lo que sucede entre un camión, güey. Sí, güey. De neta que sí, hay de todo ahí. Pues sí, güey, hay todo tipo de gente que se sube, de repente gente con gallinas, güey, acá. Sí, pisteando acá. Sí, güey, oye, que en el tap, güey, así que camiones ya formales, pues, no de que urbano, de gente fumando moto me ha tocado, güey. Y yo digo, no, es que pedo, güey, agarra el rollo, o sea. No, sí, eso, eso de que fueran pisteando, la neta, me tocó muchas veces, güey. Bastante, bastante. Me hacen los camiones foreanos, que es un tramo, pues, largo. De que iban con su cubeta ellos y pisteando hasta atrás. Qué elegante, güey. Y ya cantaba yo, güey, ¿qué onda, güey? Vete más derecho y agarra cerveza. Y luego, no, gracias, vengo a trabajar, le digo, ¿cómo va a andar así? Sí, güey.